Lamentablemente, una vez más la violencia se ha manifestado en los estadios y el fútbol chileno, afectando a miles de personas que sólo querían ver un espectáculo deportivo en familia. Esta problemática, que hoy se ha expresado con más fuerza que nunca, demuestra que las políticas públicas, planes y programas que se han desarrollado en los últimos años no han dado resultado y que es necesario replantearse profundamente la forma de combatir a estos delincuentes que usan el fútbol como excusa para organizarse y delinquir. Es por eso que llamo al gobierno a que deseche el plan Estadio Seguro ante los nulos resultados que ha demostrado tener y genere, en conjunto con la ANFP y los clubes deportivos, una nueva política de combate contra estos delincuentes, la cual se traduzca en una nueva y efectiva legislación para erradicar definitivamente la violencia en los estadios.